Hay una frase que dice, nadie suda por calenturas ajenas. Nadie suda por calenturas ajenas. Y yo creo que ese es un poco lo que pasó con estos 36 millones de mexicanos que votaron por Claudia Sheinbaum. Las ciudadanías siempre tardan mucho en darse cuenta del desmantelamiento de las instituciones democráticas y del riesgo que implica la pérdida de esas instituciones. Tal vez porque el tema es muy complejo y sobre todo porque no has vivido una dictadura. O sea, nos decía Mago, aquí nuestra amiga de la cocina, nos decía Mago, la que nos trae los jugos y las frutas, nos decía Mago, es que nosotros no entendemos qué demonios es eso de la dictadura. Y nos hemos pasado meses hablando del riesgo de que puede venir México. Es decir, de que todas las decisiones que viene tomando este gobierno se enfilan precisamente a instaurar en el país un régimen totalitario. Bueno, es claro que no se entiende por qué tú no has vivido, por qué no hemos vivido en México una dictadura. Necesitas vivirla, en muchos casos se necesita vivirla, experimentarla para entenderla. Tocar fondo. Y eso es, vamos, lo hemos revisado en literatura. Pues mejor no entenderla. Es por eso, pero a ver, Pepe, eso si revisamos la literatura, eso le pasó al pueblo alemán, y eso le pasó al pueblo chileno, y eso le pasó a muchos otros pueblos. Es decir, tardaron, se dieron cuenta hasta cuando ya tenían las garras encima y ya era tarde. Y eso siempre le pasa a los pueblos deprimidos, ¿no? Eso es, yo creo que es una de las graves consecuencias de lo que estamos viviendo hoy. Yo pienso que muchas personas están desencantadas, no sé cuántas, pero quiero pensar que es la mayoría, que están desencantadas porque el curso que siguió este proceso por el que tuvimos tanta expectativa, fue anticlimático hasta el extremo. Y vuelvo otra vez a hacer la pregunta. ¿Vendrá una revocación de mandato de esta señora en el 27? No, no, ahí te va. Bienvenidos amigos y amigas mexicanos, este es su canal Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Arreglas, comparto la videoinformación del día. Escuchamos las barbaridades que dicen, no se ponen de acuerdo, dicen, pues ahora sí que la mata viejitas. Beatriz Pajes, chayotera resentida, clasista y demás, dice, es que hablé con la señora que nos trae los jugos con... Su sobrenombre es Magono y dicen, es que ella no sabe lo que es vivir una dictadura. Nunca hemos vivido una dictadura. Bueno, pues no que los seis años que ha estado en la presidencia, bueno, cinco y meses del presidente Andrés Manuel, que está en la presidencia, ha sido una dictadura. Ahora se ponen de acuerdo, bueno, antes éramos Venezuela, ahora somos nueva Venezuela, estamos en una dictadura o no. ¿Se dan cuenta cómo los fachos son presos y caen en sus mismas mentiras? Entonces, pues ahora ya la dictadura no fue los seis años con el presidente Andrés Manuel, no. Hubo estabilidad económica, el aumento al salario mínimo, el aumento a los programas sociales, a la pensión universal, la beca igual de universal para los chicos desde los niños de primaria, secundaria, prepa y carrera, entre demás, ¿no? Igual para las personas que sufren de alguna discapacidad, para madres solteras. Ya no es, ya no fue la dictadura con AMLO, ahora va a ser con la doctora Shema. Entonces ellos se están rebobinando. Ahora sí, bueno, quienes vieron, supongo que muchos de ustedes vieron la película de Volver al Futuro, que en realidad ellos están así, están volviendo, pero al pasado. Ya están, ya olviden, para los fachos ya no es 2024, están en 2018, otra vez, y van a volver a rebobinar todas las mentiras que dijeron con el presidente Andrés Manuel, las van a decir ahora, pues con la presidenta electa, Claudia Shema. Vemos cómo, este, pues si vemos en una dictadura, alguien podría decir, un chayotero podría decir esto del presidente, escuchemos. Y si no le va muy bien, la van a Cuba, su exilio en la van a Cuba. Es el futuro del presidente López Obrador. Y además metió en esto a sus hijos, es el futuro para ellos. Si es que gana, incluso si gana Claudia Sheinbaum. Claro. Claudia Sheinbaum si gana lo va a traer algún día, lo va a invitar a comer, lo va a tratar bien, desde luego no lo va a perseguir. Pero qué va a hacer el día a día, la vida cotidiana del presidente López Obrador, si bien le va a irse a encerrar a Palenque. Y a lo mejor en Palenque sí sale y come por ahí unos tamales en algún restaurante. Pero mucho más de eso, de muy difícil. Tú lo ves. Ustedes, amigos y amigas, creen que una dictadura, un pelele, como este personaje, como Ciro Gómez, podría decir eso. Al día siguiente amanece. Ustedes verán así que, como decimos por acá, con sus botitas de cemento. Para que vean los fachos, que cómo es que en las mentiras, en sus propias mentiras se aprisionan. Y otro ejemplo es, pues veamos cómo Xochitl Galvez tuitea esto. En su línea de X pone, espero de todo corazón que pronto tengamos buenas noticias sobre mi querida César y Flores. César Flores, como recordarán, es la líder de las Madres Buscadoras, la misma que hizo el montaje horas antes de las elecciones. Es la obligación de las autoridades dar lo más pronto posible con su paradero. La lucha de las Madres Buscadoras es la lucha de todos los mexicanos. Claro, porque pues recordarán que para los fachos, todo lo que pasa en este país es culpa del presidente Andrés Manuel. Acto seguido, vemos. Última hora, se cae el montaje de X y Flores. Fue encontrada en su propio refugio en Querétaro, para hacer más show, fue llevada en una ambulancia para checar su estado de salud. Así como pasó en el autosecuestro del obispo Salvador Rangel. No les duró ni un día el golpeteo. Poco más o menos de 12 horas. Vemos que está en la ambulancia y pues declararon que la señora sufre de una descompensación porque estuvo en ayuno. O sea, no comió. Tiene horas que no come. Imagínense. Si vivieron en una dictadura, pueden hacer eso. Pueden hacer sus montajes a diestra y a siniestra. Los fachos. Y no aprendieron nada. Tiene poco más que fueron 15 días que fueron las elecciones. Y van a seguir cayendo en el discurso. En las mentiras. Seguir mintiéndole al pueblo y todo. ¿Creen que el pueblo no se da cuenta? Bueno. Y aparte, no todos en tele, no todos tienen redes sociales. Perfecto. Y además, de lo poco, a la poca población que puedan llegar a través de internet y las redes. ¿Les vas a mentir? Además que todo queda evidenciado. Ya lo insisto en ese punto. Ya tienen que aprender los fachos, la oposición. Que ya no vivimos en 1990. Y que todo queda documentado. Ahorita, cualquiera entra. Pon en Google. Ceci Flores Montaje. Ceci Flores Autosecuestro y todo. Queda plasmado y salen enseguida. Y vemos aparte como los fachos, pues como la Gilbertona, o si Gilberto Lozano, despotrica. En contra de Jesús Zambrano y del PRD. Ya ni siquiera entre fachos. En lugar de que se apoyen, salgan y digan, bueno, vamos a hacer una reunión, convocamos a una reunión dentro de todos los partidos opositores. A Morena. Es el partido gobernante del país. Nos juntemos para proponer, llegar a un acuerdo, ver cuál es el modo de repetir, pues el resultado tan adverso del 2 de junio, pensando en el 20-27, 20-30. Se pelean, se pelean, escuchemos. ¿Quién es Guadalupe a Costa Naranjo? Se acabó el PRD, se quedó sin registro, se quedó sin chamba, y junto con sus amigos, Amado Avendaño y otros, quieren inventarse un partido rosa. están citando para el 6 de julio en la Ciudad de México para discutir la creación del partido rosa, tratar de recuperar todos los engañados que terminaron en un mar de lágrimas. La marea rosa terminó en un mar de lágrimas porque siempre estuvieron basados en nada, fundamentados en nada. era una cosa totalmente de engaño y de farsa y se declararon prianistas. Al final, y eso nosotros lo habíamos dicho, si un movimiento está manejado por políticos, ya puede saber que ellos lo van a usar para sus intereses. Bueno, pues hoy Guadalupe a Costa Naranjo, ex miembro del PRD, porque el PRD dejó de existir el día de ayer, ya le dieron su acta de que ya se demolió el partido, ya no va a recibir los 38 millones de pesos mensuales que recibía. Se quedaron sin dinero. El PRD ya se quedó sin dinero. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues inventarse algún partido. Y ahorita ya está invitando a crear el partido Rosita. Entre fachos se burlan. Es todo lo contrario a lo que promueven y profesan y promulgan la doctora Sheman y el presidente Andrés Manuel la unidad a ser equipo. Para que vean los contrastes y luego ellos salen y dicen que nos explican por qué tanta gente votó por Morena y por qué tanta gente quiere, queremos el plan C. Escúchenlos. En lugar de que digan, bueno, les hago un llamado a medios y amigos opositores para que nos juntemos. No, entre ellos se están burlando. Se burlan del... Ahora sí que los de la marea rosa quieren hacer un nuevo partido. Pues, bueno, por las prerrogativas que les dan. 38 millones mensuales. Pues, imaginen con que se quede el 10% chuchito. Son 3.8 millones por no hacer nada al mes. Sueltas. Pues, bueno, amigos y amigas, esta ha sido la videoinformación. Si les gustó, no olviden apoyarme con un like, suscríbanse y compartan. Nos vemos en la próxima. Chao.